Disfrutando lo que tengo y trabajando para tener más Así me verán un día por el rancho y otro en la ciudad Comer bajo un árbol, un restaurante, con botas de chamba o con finos zapatos Conozco lo caro y también lo barato No he llegado a donde quiero pero ya mucho le aventajé Y así seguiré por buenas y malas, me ha tocado andar Si es mía la carreta la debo jalar No me ando fijando si hay botes o vino Mientras sea tomando con buenos amigos En mi rollo yo ando siempre sin fijarme en los demás Enfocado en lo que yo quiero lograr Con nadie voy compitiendo A mi ritmo estoy subiendo Sincitando en el trayecto lo que hay Positivo, pa' escoger amigos soy muy especial Pues prefiero calidad que cantidad Y no hablo del dinero Hablo de que sean sinceros Mi familia es lo primero sin dudar Y no hablo del dinero Y no hablo del dinero Y no hablo del dinero Quiero que me gustaría